Para Franklin Fernández, Luli Malete, Lule Bajó, Primera clase, aquí está Diógenes, y Gabriel, yo vivo pensando que eso no es de ahora, yo vivo pensando que eso no es de ahora, ahí es Marmoleo, mi amigo Juan Lora, ahí es Marmoleo, mi amigo Juan Lora, es verdad. Marmoleo, mi amigo Juan Lora, va a ganar prestigio, es un gran honor, va a ganar prestigio, es un gran honor, de dominicanos, fue pa' Nueva York, de dominicanos, fue pa' Nueva York. ¡Vámonos! ¡Santos hermanos! ¡Santos hermanos! ¡Santos hermanos! ¡Santos hermanos! ¡El Padre Murado! Pa' gastar dinero, es una pantera Pa' gastar dinero, es una pantera Por eso le llaman, el aguila negra Por eso le llaman, el aguila negra A Juan Boa Pedro José Pa' gastar dinero, es una pantera Ay Francisco Hernández, te quiero explicar Ay Francisco Hernández, te quiero explicar El aguila negra, nació pa' gozar El aguila negra, nació pa' gozar ¡Es verdad! ¡Ale chistosa! 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 negra estuvo ahí.